Chai la lai 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 la lai la Sábado en la noche camino solo Ya no tengo a nadie, me siento triste Lejos te marchaste, solo me dejaste Ya no volverás jamás, jamás Soy el que olvidaste, soy el que dejaste Solo fue un juguete, pasatiempo para ti Sábado en la noche, por la misma calle Donde me dijiste amor, te quiero, te quiero Voy con mi guitarra y con tu recuerdo Deambulando por las viejas calles del olvido Soy solo un bohemio, poeta introvertido Porque no te olvido amor, no, no, no Sábado en la noche, noctángulo perdido Por la huella que dejó tu amor Este viejo barrio me trae recuerdos Aquí nació nuestro amor Aquí nació nuestro amor Nuestro amor Sábado en la noche, noctángulo perdido Trae la huella que dejó tu amor Este viejo barrio me trae recuerdos Este viejo barrio me trae recuerdos Aquí nació nuestro amor Nuestro amor Yo quiero olvidarte, arrancarte de mi pensamiento Pero no puedo amor, no puedo amor No, 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 no La noche estrellada, la luna plateada Las luces del neón iluminan mi silueta entre la niebla Sábado en la noche, poeta perdido Lo cuento vertido, persiguiendo un sueño Que vuelvas conmigo, amor Que vuelvas conmigo, amor Voy por esta vida buscando entender Porque el amor es cruel Porque el amor es cruel Mi vieja guitarra, la luna plateada Tu recuerdo deambulando en mi pensamiento Sábado en la noche, poeta perdido Lo cuento vertido, persiguiendo un sueño Que vuelvas conmigo, amor Voy por esta vida tratando de entender Porque el amor es cruel El amor es cruel Mi vieja guitarra, la luna plateada Tu recuerdo deambulando en mi pensamiento La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!